Feliz Navidad Feliz Navidad Rosero Jaco y Felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas Y Delaware Hola stay Aqui estamos con su may medicillo con bacana I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡A Mari! ¡La otra Mari! ¡Y a Angie! ¡Feliz Navidad! ¡Frospero año y felicidad! ¡Ajá! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Frospero año y felicidad! I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas